Música Que que estoy diciendo, que muchas gracias por ser uno de los patrocinadores de este canal y permitirme hacer cada día más y mejores videos para el canal que tú prefieres en internet Carpintería Creativa Moderna, muchísimas gracias Bueno, aquí un saludo a todos los Patreons que tengo, que me han apoyado tanto hasta en estos tiempos de pandemia Ven que me acerque nuevamente a mi taller y vamos a instalar un letrero en Inversiones Insumel Y les estoy haciendo un videito para que sepan esos pequeños detalles que son muy importantes y que aprenden aquí en el canal Gracias a todos y a cuidarse mucho que todavía nos falta año y ya viene la Navidad Música Espero que te haya gustado la información que recibiste hoy en este video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire No dejes de darle me gusta, comentar este video, compartirlo en tus redes sociales y muy importante, suscribirte Yo por ahora me voy para otro lugar, pero no sé dónde coño es ¿Cómo que me botan? Espero que te haya gustado este video, así que no te olvides darle me gusta, comentar el video, compartirlo en tus redes sociales Y muy importante, suscribirte Y por ahora te dejo... Me cago en la letra Espero que te sea muy útil la información que hoy recibiste aquí en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire No olvides dejarle me gusta, comentar este video, compartirlo en tus redes sociales y además suscribirte Yo por lo pronto te dejo por acá y no me enteré Yo por lo pronto te dejo aquí un par de sugerencias y nos vemos en el próximo video Hoy quiero que me acompañes a colocar un letrero en inversiones Hoy te voy a enseñar una manera... Aquí tenemos el elevador metálico, le sacamos el tapón de la parte frontal Y desde esta perforación vamos a ingresar un tornillo de 6x1 y un cuarto Casi cualquier tornillo de 6 de número y que tenga un largo suficiente La cagué, vamos Espero que te haya sido muy útil para tu... No, te acontralo Te acontralo Espero que hayas aprendido muchas cosas útiles el día de hoy en este video Que lo puedes aplicar en muchos de tus futuros proyectos Y no te me vayas sin antes darle me gusta, compartir y comentar Y por supuesto... Espero que te sea muy útil lo que aprendiste en el video de hoy Recuerda darle me gusta, comentar y compartir a este video Además suscríbete a mi canal que te tengo muchos más videos Y aquí te dejo un par de opciones para que sigas aprendiendo... Aprendiendo... Coño... Hoy desempaquetaremos la bronzadora metal de 2400... Mierda, perdón... En mi canal de Youtube que lo encuentras como Domino... Eso es lo que me iba a decir Con mi nombre Hola amigo adicto a la carpintería Hoy quiero que me acompañes a nada... Espera... Un momento... Como siempre cuando estamos manipulando cualquier herramienta Y no la estamos utilizando Vamos a conectarnos... Vamos a conectarnos... Y con esta prueba ya sabemos que la bronzadora de Promaker de 2400W de potencia Es una excelente herramienta que tenemos que tenerla en nuestro taller Además... No se te voy a decir... Conviértete en un adicto a la carpintería Adquiriendo... Perdón... Perdón... Puedo hacer... La noticia... Mira... Es una Wave